...el Español contra el Mallorca y el Barça no falló contra el San Francisco. A falta de tres jornadas para el final, los azulgrana empatan a puntos con los blanquiazules con 71 puntos y el Barça depende de sí mismo para ser campeón de Liga. Ganando en el campo del Cournallá y después en casa contra el Español sería campeón, pero son dos partidos complicados. Contra el San Francisco, un triunfo trabajado 2-0 ante un equipo incómodo cerrado detrás con una línea de 5 que no dejaba espacios para la combinación. ¿Cómo lo intentaba superar el Barça? Con disparos desde fuera. Los baleares generaban cierta inquietud a balón parado. Los extremos tuvieron protagonismo, los extremos intentaban ensanchar el campo. Así llegó el gol. Buen pase de Ernesto a Miguel Ángel, Miguel Ángel a Paul Calvet. Y Paul Calvet, llegando desde atrás, en una de sus mejores virtudes, marcaba el primero del partido. Un gol que tardó 28 minutos en llegar. Cuatro minutos después, Brian Oliván anotaba el 2-0. Gran gol de Brian, aprovechando que Grimaldo está con la selección sub-17 española en Georgia. También están Sergi Samper, no estaba Dungu, estaba con el Barça B. El Juvenil A, de todos modos, hizo un partido más que digno, más que correcto. Muy superior a un San Francisco absolutamente defensivo, competitivo, que buscaba el 0-0. El Barça, con estos dos goles, dejó el partido decidido. En la segunda, el Barça lo intentó, pero no tuvo fortuna a la hora de rematar a puerta. Miguel Ángel cayó en una posible acción de penalti. Buen detalle del cántabro, que no protesta, se levanta rápido y juega. Alex Moreno, otro de los más activos, de los que se aprovecha, entre comillas, de la ausencia de Jean-Marie Dungu. Y está disputando buenos minutos. De nuevo Miguel Ángel, por la banda izquierda, centrando. Jordi Quintilla jugaba en el centro del campo con Nando. Paul Calvert entró en la segunda parte. Babinski. De nuevo Miguel Ángel, con el 10 en la espalda, pero jugando de extremo. Gran pase de Patri. Y la ocasión es clarísima para Quintilla. De nuevo Patricio Gavarrón, para Brian. Brian jugó un magnífico partido. Llegó a la línea de fondo y el centro lo para el portero mallorquín, Austin. Adama Traure. El jugador cadete que esta temporada juega con el cadete juvenil y el juvenil B. Está y jugó a los últimos minutos y lo hizo bastante bien. A las mil maravillas. Antes una ocasión que vemos de Alex Moreno. Ahí está, la velocidad. Cambio de ritmo de Adama. ¿Cómo se para este tío? Pues es imposible. Es difícil. Es un trabajo complicado. Es un reto mayúsculo para cualquier defensa. Parar en carrera a este jugador de Mali nacido en hospitales. Aquí el tenemos de nuevo corrent. Ahí va corriendo de nuevo. Me pueden parar, pero lo tienen muy difícil. Nueva jugada por la izquierda. No es su banda natural, con falta. Lo tienen muy complicado. Porque si no, lo tienen complicado. La clasificación, Barça y Español, los únicos equipos que pueden ser campeones. Con 71 puntos quedan tres jornadas. El Barça juega la semana que viene en el campo del Cournayá a martes que viene. Después recibe al Español última jornada al campo del Baladona. La clasificación, Barça y Español. La clasificación, Barça y Español. Gracias por ver el video.